Escúchame Nace de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración La que despierte en mi la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón, pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes y el corazón se te dispare por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa a la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora, que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que tus palabras juegan como locas a extrañarte Y ahora, si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame Escúchame Si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido Que no te olvido Que no hay distancia Palabras huelan como locas a extrañarte Y ahora, que ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila No sé No hace falta que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé Y ahora Que mi canción te toca Si bien tú sabes Que eres la dueña de mi canción De todo mi ser De mi cuerpo y de mi sombra Y ahora Que mi canción te toca Y ahora Que mi canción te toca Te provoca Te emociona Vine a pedirte perdón Pa' que no te vuelvas loca Y ahora Que mi canción te toca Y estoy aquí No como por ti Porque mi canción te toca No como por ti No te preocupes mi vida Camina tranquila Lo sé No hace falta que digas Y ahora Mires hacia atrás Y volvamos a empezar Que mi canción te toca Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que eres tu mujer Y ahora Quien me roba La calma Y los sueños Y me arrancas la piel Que eres tu mujer Gracias.